Pre o post 64 Oye, yo tenía un sombrero parecido a ese que no era de Guasso Está grabando, este es de Guasso Es de Conchagua, de hecho Como latifundista Bienvenido Bienvenido a todos, porque creo que Está grabando, ya tenemos A cuatro espectadores Carola, Lillet, Jack Mónica, Reinaldo, bienvenido Vamos a empezar con Bienvenido a los primeros diarios Vamos a empezar con Una cueca que nos va a cantar Dianet Y vamos Eso, bien, Virgin Muy rugiendas tu sombrero Ahora tiene que cantar la Virgen No tengo retorno Oye, pero la cueca corta No tiene retorno Qué elegante Oye, la cueca corta No hay más Bueno, pero si las cuecas duran Toda noche, depende del trago Tiquitiquití a todos Démosle Vamos Démosle Amor, amor Que despidito te doy en mi vida Para que no llores Que despidito te doy en mi vida Para que no llores Oye, bienvenido, bienvenido a todos los que estamos tomando. Hola, hola. Bienvenidos a esta edición de comedor de diario especial para celebrar a Chile, para celebrar también el futuro de Chile, un futuro que podemos construir juntos. Así que esta edición de este programa la vamos a dedicar a nuestro Chile querido. Y también se la vamos a dedicar a nuestra querida comensal, Virginia, porque Virginia está de cumpleaños también. ¡Feliz cumpleaños, Virgen! Cualquier excusa para brindar. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito color de este tinto! Está precioso este vino. Miren este angelito que te doy. Te regalo este angelito, Virgen. ¡Ay, qué lindo que te digas! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te regalo tres tiritones. Oye, a todos los saludos que me han llegado, a mis amigos cariñosos, todo. Me llegó un regalito que no tiene tarjeta, así que si no, no se lo agradecí. Me está viendo por eso, porque hay uno que no sé quién es, pero que le agradece. Miren qué lindas las flores de atrás. Nosotros te mandamos regalos. No, 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 es que hay un misterio que ya lo vamos a resolver, pero quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están sumando a nuestro comedor de diario, un programa de conversación liviano, fresco, entretenido, donde vamos a poder escuchar distintas voces y distintas miradas. O sea, estamos celebrando el cumpleaños de Bichinia. Bichinia, tenemos un misterio, porque el equipo de comedor de diario te mandó un regalo, pero no son flores. Entonces, no sabemos qué pasó con el regalo, porque el regalo llegó. Entonces, eh... Es que a lo mejor eso que te decía, ¿una torta de caramel? ¿Una tortita de manjar? ¡Sí! ¡Sí! Yo te dije por WhatsApp, está exquisita, así que la vamos a compartir. Oye, pero no era una tortita, eran unos bombones también. Era una tortita, Tomás, era una tortita. Sí, te la voy a traer para mostrarte. Sí. Escúchame, escúchame. Tenemos que celebrar a Chile y tenemos que celebrar que no llegó el pedido correcto, pero no importa. Lo importante es que... Oye, Tomás... Es como la nueva constitución. Puede pasar cualquier cosa. Así es Chile, Tomás, pero yo le quiero decir a la gente que no esté enojada por estar encerrada, porque ha sido un año muy especial, pero con comedor de diario hasta el final. Fondéate en el comedor. Fondéense en el comedor. Oye, quiero... ¿Puedo hablar? Gracias. Ya. Aquí están representados, señor latifundista, que ya le vamos a preguntar cuál es el tamaño de su fondo. ¿Trajiste tu pajarito además hoy día, Mandiola? No, el pajarito está aquí, volando. Ah, ya. Por otro lado. No le voy a preguntar por el tamaño del pajarito, sino que del fondo. ¿Ya? Tenemos a Tomás que parece que representa la etnia, nuestra maravillosa etnia mapuche. ¿Sí, Tomás? ¿Sí? ¿Cómo? Ya, no sabemos. Tú eres la etnia mapuche, Tomás. ¿Es la etnia mapuche? Tú, pues. No, es que tú estás como indio. Estás como indio mapuche. Estoy chileno, diría. Ya. Porque puede ser del Colo Colo. Distingamos. Está como machi. Puede ser del Aún. Lo que yo quería decir, Tomás, cuando... Puede ser del Colo Colo. Ya. ¿Esa cosa blanca que tú tienes y que mueves como para celebrar, ¿es un rollo papel confort de la casa? No, es una guinalda. Ah, gracias. Yo también pensé que era confort, porque en realidad, bueno. Entonces, como que te baja la categoría de programa. No. Es una guinalda especialmente comprada para los amigos de comedor de diario. Oye, se me olvidó algo. ¿Qué es? Esta semana también nos llegaron flores chilenas, hay claveles, hay algunas cosas chilenas como eucaliptus. Así que agradecemos a nuestros amigos de Flores La Libelula, www.floreslalibelula.cl, que nos están alegrando la mesa toda la semana. Así que no se pierdan estos ramos, porque llegan flores muy particulares y muy peculiares, como esta y como yo. Oye, Tomás. Perdón, la astromelia, para que tú sepas, es una flor nativa de Chile, que ha llegado a Medio Mundo, pero es chilenísima. Ah, es. La viene en el desierto florido también, chicas y gatas. Y sale en la costa también. Oye, Tomás, en un comedor de diario no pueden faltar las flores. Así que maravilloso que nosotros siempre tengamos nuestro florero lleno de flores frescas y preciosas. Ya. Oye, Jack Deloni nos escribe, Tomasito, tranquilo y vaya, por si acaso. Un mensaje para ti, Tomás. ¿Cómo que vayas? ¿Vayas para dónde? No tengo idea, po. Pero Jack Deloni será amigo tuyo, pero pregúntale a dónde quiere que vayas. ¿A dónde quieres que ir, Tomás? En preguntas y respuestas, ponte tú, que dice Jack Deloni. Tomásito, tranquilo y vaya. ¿Vayas para dónde? Tener estuve con un amigo en común. No, no sé. No sé quién es, pero feliz de ir. ¿A dónde? No sé. Donde sea. Donde la lleve. ¿Quién tiene un amigo en común? Te quiero mandar saludos de dos amigos en común. Uno, a la Yanet estoy hablando, ¿ah? Ya, perdón. La Cristi Gregorio. Es amiga tuya. ¿Éramos vecinas en la playa, en Onnito? No. En Little Avens. En Little Avens. ¿La Cristi no está viendo? No sé, pues espero que sí. Y también Jaime Valenzuela, que se entretenió mucho. ¿También? También. Comía noche con él. El sofisticado y elegante Jaime Valenzuela. Total. El coleccionista. Total. Yo creo que se muere si empezamos a ver más datos de él, pero anoche conmigo en él y te mando muchos cariños. Oh, yo lo quiero muchísimo. Ojalá que nos siga. Espero que nos esté mirando. ¿Le dijiste los datos, Virgen? No, me dio plancha. Se los mandé después por vuestro. Oye, a ver. ¿Cómo nos vamos a ordenar? Es el cumpleaños de Chile. Yo le tengo unas preguntas. Yo fui a un muy buen colegio, pero no me acuerdo mucho de la historia de Chile. Pero se supone que en esta fecha, mi mamá se va a morir de vergüenza, pero Valdivia llamó a la asamblea para la independencia de Chile. Estoy molestando. Pero Valdivia. Es broma. Estaba un poquito añejo. Es broma. Pero yo les quería preguntar que esta fecha es tan especial para nosotros. Tomás, por favor, déjame tranquila. ¿Tú sabes lo que se celebra hoy día? Claro. La independencia de nuestro país. No exactamente. No, precisamente. No, estoy molestando. Pero no la molestes. Dilo. No la molestí tanto. Estoy molestando. ¿Cuántas velitas hay que ponerle a la torta de Chile? ¿Cuántas velitas? ¿Cuántas velitas? Sí, a la torta de Chile. Son como 200 y algo. Es que me carga esa cosa como tan milenial. No, ¿cuánto? Comprometete con tu padre. ¿Cuántas velitas, Tomás? 210. ¡Bien! Bravo. Callas, callas, aplausos, remolinos. Oye, yo le quería preguntar, yo soy menos, menos, yo adiviné el 210, ahora lo estoy leyendo, pero le quería preguntar sobre la historia de Chile para ustedes. Sí, sobre con qué personajes se identifican en estas fiestas, pueden ser modernos, antiguos, con qué cosas le llaman la atención, porque Chile significa muchas cosas y para cada persona también puede tener una representación distinta. Así que, como parte de conocerlo, nos gustaría saber cómo, con qué identifica en Chile ustedes. Ya, dirígenos. ¿Quién va a partir? Dale, dale, dale. Quien sea. ¿Quién sea? Janet, responde. Ya, a mí... Antes que te salga la bandera de la cabeza. Yo voy a ser la Inés de Suárez. ¡Uh! Sexy bombón. La Inés de Suárez nació, era un hogar muy humilde, de una madre costurera y era costurera. Jovencita la casaron con un señor Málaga. El señor Málaga, la Inés de Suárez es una suerte de muchas cosas maravillosas, porque es una suerte Penélope también. Porque el señor Málaga, en esos tiempos que todos estos exploradores iban a buscar riqueza por otros lados, se vino a las Américas. Y nunca más volvió. Y ella durante 10 años lo esperó, hasta que hizo las de Kiko y Kako para poder llegar a las Américas. En esos tiempos las mujeres no andaban solas, ni menos las subían arriba de barco, a buscar a su señor Málaga. Y se consiguió esos permisos. Se lo tenía que conseguir, tenía que ir a acompañar, se lo tenía que dar el rey. O sea, un lío. Ahí partieron los notarios. Ahí partieron los notarios. Oye, pero es que imaginémonos en esos tiempos una mujer que espera a su marido 10 años. Y que después decidí ir a buscarlo. Y ir a buscarlo no era subirse un avión, era cruzar de España a América. Y llegar a... Eso es amor. Viaje, por ejemplo. Me encantaría saber cómo fue ese viaje. ¿Cuánto se demoró? Ediondo. ¿Ah? Ediondo. Ediondo. A ver, yo lo estoy contando de lo romántico. Y ella llegó, jovencita, como con menos de 30 años, a buscar a su marido por allá arriba. ¿Se acuerdan que llegaban todos por allá por el Caribe? Claro. Llegarían como a Panamá. Y ahí se tuvo que ir como cayendo hacia abajo, buscándolo y buscándolo, pasando por Colombia, qué sé yo, hasta que llega a Perú y ahí descubre que su marido estaba muerto hace mucho rato. Había fallecido en una batalla. Y ahí en Perú, a comer y para sobrevivir, una mujer sola y viuda y triste que perdió a su marido, tuvo que batírselas cosiendo como costurera. Y ahí la divina se conoció. A Pedrito el Lodo. A Pedrito de Valdivia. Que estaba como necesitado de calzoncillo, parece. Era casado y tenía a su señora, también en una espera eterna, en España. No estaba acá, no estaba acá. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. No, pues. Claro. Ella estaba, la señora Marina estaba en España. E Inés y Pedro de Valdivia se amaron. No obstante que ella era muy cristiana. ¿Ya? No se nota. Caritativa, pero al máximo. Ahora, se amaron y a este señor lo mandaron a conquistar Chile. Y ella lo amaba tanto que logró venirse con el señor como un soldado más. Y la verdad que la Inés de Suárez fue bravísima en la conquista de Chile. Además, atendía a los heridos. O sea, las hacía todas. No, si eso sabíamos. Oye, lean el libro de la Isabel Allende, Inés del alma mía. ¿Pero no te gusta el cuento que estoy haciendo yo? Sí, pero la gente si quiere ahondar en la historia. ¿Pero es que no le parece bueno mi cuento? Bueno, yo hubo una pelea en que ya está. Lo atacaron, ¿ah? Lo atacaron la familia Tomás, que está ahí representada. En Santiago. Y la verdad que estaban perdiendo la batalla. Y allí ella, la única mujer del ejército, les propuso que ya que tenían prisioneros algunos jefes de los mapuches, decapitarlos y tirarles la cabeza a los mapuches, a los otros, para que se asustaran. Y los hombres del ejército dijeron que les parecía demasiado rudo y no estaban de acuerdo. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo ella. Y de verdad, al hacerlo y tirar las cabezas estos siete toques para el otro lado, los otros siempre se fueron. Oye, Yanet, el público nos está preguntando, ¿tú sabes la historia o la estás leyendo? No, no la estoy leyendo. Porque ahora viene la peor parte. Esta mujer, amante de este Pedro Valdivia, brava, la mejor soldada, la enfermera de todo el ejército, y enamoradísima, ellos ya cohabitaban juntos. Y por supuesto la iglesia, que en ese momento era muy importante. No toleraban esto. ¿Y saben lo que hicieron? Me imagino. Sometieron a Pedro Valdivia en un juicio y lo obligaron a que hiciera su señora de España, porque no podían seguir con esta perversión. Ah, verdad. Hacerse cargo de que Inés de Suárez tenía que buscarle un marido. Y se tenía que casar. Sí, fue con un Quiroga, ¿no? Con un señor Quiroga. Con quien vivió hasta como los 70, 80 años, y ella se dedicó a la cosa caritativa. Una mujer súper activa. Me encanta el personaje. Oye, pero igual, de verdad, si quieren ahondar, terminaste ya, Yaneto, ¿no? Sí, pero ¿por qué tú me llevas ya a la profundidad del ahondamiento? Si yo estoy ahondando. No, no, ese eres tú, pero si alguien que nos está escuchando, porque lo que pasa es que yo soy amante del cine. Y esta historia, que me tocó escuchar, será la Isabel Allende en primera voz, que fue de la alma mía. Sí. Bueno, ella está, Chilevisión está haciendo una tremenda producción. Y ya se mostró un corto. La probé. La probé. Exactamente. Pero partió en la época de Jaime de Aguirre. Hicimos una conferencia. Oye, el amigo de Mandiola. No, estamos hablando de la historia. Estamos hablando de la historia. Es que fue partió de esa época. Sí. Oye, pero dejen hablar a la Virgen. Impactante. Bueno, yo donde le voy a cortar la cabeza y la voy a tirar, pero huelen para abajo igual. Oye, después vamos a contar la historia de Mandiola con Jaime de Aguirre. Yo creo que estén atentos a esta coproducción que es de fábula de una productora chilena, súper buena. Porque esto yo creo que iba a salir este año, yo creo que espero que salga en 2021. Porque es una historia efectivamente tan rica en matices, pero nunca se había hecho nada. De hecho, siempre la historia la dibujaba la Inés con muy pocos matices. Hasta que la Isabela Allende pesca a este personaje. Y es tan rico, como les digo, que yo creo que esta miniserie, que supuestamente la van a transformar en una miniserie, va a ser deliciosa. O sea, no hay que perdérsela. Hay como que tenerla agendada para que a uno no se le pase. Sí, ahora me cargan las miniseries. No, pero yo creo que va a ser buena. No, pero momento. Momento, me carga eso que te dan de a pedazos. ¿Por qué no me pueden dar la película entera de una sola vez? Porque tú puedes resistir a lo mejor cinco horas, pero no todo el mundo. Pero es que cuando la dan en los canales abiertos, uno nada, no se puede programar a verlo a la hora que quiera. Vamos a ver un lío. No, pero mira, yo creo que ahora típico van a hacer esos estrenos que una, como lo que pasó con Tengo Miedo Tolero, no sé si la vieron, que fue el evento audiovisual del fin de semana pasado, que recién hoy se estrena, libremente para que tú la compres. Pero ese preestreno fue también por canales aparte. Entonces tú compras un ticket virtual y lo ves por otra manera, o por Amazon, o por cualquier distribuidora. No, si vale la pena hacerlo. El tema de Inés de la Armada Mía, que fue bueno, era una historia que estaba ya comprometida cuando yo llegué a la televisión, pero no se había hecho nada. Y de verdad, yo leí el libro, dice la leyenda, lo encontré buenísimo. Y me encanta la historia de Inés de la Armada Mía, porque encuentro que es una mujer chorísima, como muchas mujeres chilenas, que son la mujer que lleva la casa, que se pelea con todo el mundo, más allá de la típica historia, que era esta mujer suela media suelta que se acostó con el pobre Pedro Valdívez, que el pobre era una víctima de ella, obviamente. Pero es lo que dicen. Entonces el cuento es mucho más entretenido, como dice Leberton, lleno de matices, pero además valía la pena hacer una historia así, yo creo que es un orgullo para el país. Esa no se parece en nada a la Inés de Suárez, yo creo que esa parece... Bueno, en mis vidas pasadas puede ser... No, en tu fantasía, en tu fantasía. La leyenda es con el corazón para que leas con el alma. Bueno, yo leí con los ojos, pero está muy bien hecho. Cuando vino a la Isabel a presentar la novela, siempre cuando se reúne con los periodistas te dan como un avance, que es un chiquitito, un faccini. Sí, la foto nunca me gustó esa, esta niña la encontré. Pero yo he escuchado a la Isabel de Suárez, la original, siempre tiene una imagen para mí un poquito más sexy, una galla con ganas, con agarres... ¿No es sexy esta? Nada. No, se ve como modelo de pintores. No, se ve un poquito travestida. Esa se ve como modelo de pintores. Oye, porque ya mucha gente... A todos tú se llama Inés Suárez, el D. Suárez no sé quién se lo puso. Esa nada más elegante, porque tú sabes que el D era como que fuera noble, entonces tenía que subir el pelo para que se casara con Quiroga. Tú eres Francisco de Mandiola. Están guatiando con la Inés Suárez. Eran de Mandiola original. Quiero escuchar el personaje de Mandiola. Chuta, a mí, ¿quién me gustaba? A mí me gustaba José Miguel Carrera. Creo que al pobre lo trataron muy mal. Era un tipo un poquito soñador, es verdad, pero era fiel a sus principios. Y eso me parecía muy atractivo. Va conmigo. Soy una persona que trato de ser fiel a mis principios. Entonces a mí me gustaba José Miguel Carrera. En realidad, entre Portales o Higgins, que lo encontré como deprimente, me gustaba Carrera. Pero bueno, habría elegido un lado perdedor. Pero esos hermanos Carrera eran bien guapos, ¿ah? Guapísimos. Sí, además tenían sus arrastres. Entonces encontré que lo hacían bien. No, porque ellos eran... La patilla. La patilla, claro. No, ellos eran, se supone, muy reginados, muy educados. Y hermanos de la Javiera Carrera, que lo pasaba chancho también. O sea, la patilla rarosa, se cortaba pésimo, se reía en las siglas. La patilla. Ese nombre, yo... No quiero ni pensar de dónde viene. ¿A dónde se resbalaron? Claro. Se resbalaron, no se resbalaron. Sí, correcto. Se resbalaron. Virgil, ¿cuál es tu personaje? Además que nos puedes contar un poquito la historia. Yo soy más porra en ese sentido de lo que celebramos hoy día. Y me gustaría saber, ¿qué sientes tú al estar de cumpleaños como casi la misma fecha que Chile? ¿Hay alguna conexión especial? No, ninguna. Porque fíjate que... Mira, primero, primero, lo como serio, que a propósito de los personajes que estaban hablando, la Yanet y Pancho, yo siento que lo fascinante de la historia de Chile es que uno la conoce tan poco que cada vez que te metes un poquitito más, descubres algo precioso. A mí también, yo también era más calorista que ojiguinista. Pero el otro día, por ejemplo, la verdad que Ojiguis, cuando he leído más de él, él tuvo mucha integración con el pueblo mapuche, hablaba mapuche, que era súper interesante. Él nunca tuvo una cosa ni separatista ni de distinción. Él abolió los títulos nobiliarios, que en Chile además era pulsiútico. ¿En él un siútico? No, que él abolió los títulos nobiliarios. Por ejemplo, yo la muchas cosas de Ojiguis, que el ataque, efectivamente, existe esa cosa entre los dos bandos y que el otro haya sido un guacho o no guacho, me parece que como que hay que superar eso porque todos estos personajes tienen unos colores maravillosos, el mismo Manuel Rodríguez, qué sé yo. Ah, me encanta. Súper choro, Manuel Rodríguez, además muy estiloso con su calavera. Aguerrido, además jugado, valiente, valiente, entonces, eso me encanta. Y yo no podría identificarme con un solo personaje, sino que, desde chica, la única conexión que te podría tomar es que la familia de mi papá es de Conchagua, de Peralillo, esos pueblos chicos, que ahora están famosos por la ruta del vino y eso, pero la zona de Conchagüina propiamente tal es preciosa. ¿Viste de alcaldesa a la Raquel? No, eso fue en el sur, está ahí loca. ¿Pero cómo en el sur si ya fue la alcaldesa de Pelarco? Pelarco, Pelarco, Pelarco. Ah, ya, ok. El hambre debería ser en chocada. La Raquel no tiene nada de Conchagüina. Nada. Y, bueno, y entonces yo encuentro que esa zona es maravillosa y hay como tradiciones, mira, desde ir a sacar la mora, la zarzamora, me parece que es súper chileno. A Pío la sacaba en el campo siempre, a caballo incluso. Totalmente, ¿me entiendes? Y uno queda con la boca así morada. Y los dedos morados. Totalmente, o tú hervir el manjar en la olla para hacer... ¡Qué rico! Craquelaba arriba, cuando estaba frío. A mí todo eso son cosas de chica, te fijas, para qué decir, el pan amasado y todas esas cosas, pero yo siento que uno tiene que visitar más los chilenos porque uno como que de repente no lo pescaba. O sea, yo siempre decía los gringos que son cuáticos, el 4 de julio se discan entero blanco azul y rojo, se ponen poleras con la bandera, yo jamás podría. ¿Estás pensando en Elvis? No, estoy pensando en los gringos en común, que el 4 de julio se pintan todo, o los irlandeses que se pintan el pelo verde, o el maravilloso, la bandera británica, etcétera. Siento que a nosotros nos falta ese amor y es como vivir más lo propio porque hay cosas maravillosas que uno desconoce. ¿Pero por qué nuestra cultura, cuál es la cultura del chileno? Oye, pero Yanet, no te adelantes todavía la conversación porque falta mi personaje. Es verdad. A mí lo que me faltó contestarte, Tomás, es que hoy se celebra la primera junta de gobierno, como la realización, ¿no es cierto? Pero, en realidad, la independencia de Chile fue ocho años después, el 12 de febrero de 1818, y ahí Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, firmó esta acta y el juramento y todo eso. Pero, pero en rigor es eso, la primera junta de gobierno y la independencia. ¿Y por qué se demoran esos ocho años? ¿Será que tenían también como un plebiscito, con una constitución, con alguien? ¿Por qué se demoran ocho años? Hubo un motín, el motín de Figueroa, que era realista, que era alguien que quería volver. Un montón de gente que estaba a favor de los realistas, en contra. Yo tengo antepasados de los dos lados, sé muy bien por mi abuelita. Entonces, O sea, estaban como con el apruebo y el desapruebo. Exacto, la misma cuestión. Y me acuerdo que mi abuela se reía siempre de un antepasado que teníamos que era realista y que él no se sacaba ni la peluca blanca ni las medias de seda para sus eventos, entonces era lo ciútico. Pero bueno, no voy a contar más. Pero ese era un cuento de la familia que era como ridículo. Esa es media de la clase que tenía que ser ¿Qué? Es que tienen que ser de onda. De todas maneras, no creo que hacía tipo queso cabra. Oye, ¿por qué la Mónica Cavallini dice que no te molestemos, Tomás, si no te estamos molestando? ¿Qué pasa con el público? Fue hace rato, fue hace rato. Oye, yo... Tomás, cuéntanos tu personaje. Yo ahora que estoy como la versión millennial, quizás, a mí Chile me parece mi personaje característico de Chile es Sebastián Piñera. yo creo que la versión millennial a mí en serio Chile me parece siempre como un país súper chascón. No es lo malo, sino que como un país que va probando cosas, que mezcla cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto? Tengo dos personajes que me gustan mucho. El primero es Bernardo Kigin que saltó al Huáscar. Mentira. Arturo Prat que hizo este tema del abordaje. Igual hay un libro de Baradín que habla como de la locura de Arturo Prat porque parece que era como el peorcito de la Marina, pero me gusta esa cosa como de... Puede que sea mentira, pero a mí me gusta un poco esa cosa de Arturo Prat de decir ok, saltemos. Siento que como que muestra como un poco la valentía independiente de los resultados que tienen los chilenos cuando aterran. Cuando... Es una buena mirada. Sin importar lo recortado. Y el otro me llama mucho la atención... Ah, bueno, Baradín, ahí la Virginia me puede contrargumentar, pero dice que estaba como enamorado de la holística y era el peorcito de la Marina, no sé. Pero es bien interesante la historia que cuenta. Pero el segundo personaje que siempre me ha gustado mucho, que quizás no es muy relevante, pero es Nicanor Parra, el antipoeta. que refleja como las dos cosas, como ese Chile tradicional, pero también como un Chile más moderno, el antipoesía, como los anticonceptos y todo eso. Entonces, me gusta mucho como ese puente que siento que Chile necesita entre su historia, su herencia y lo moderno. Porque en el fondo también Chile es lo que viene en el fondo. Entonces, esos son mis... Mis personajes. Pero mira, dos cositas, Tomás, mira, yo leía Baradit porque escribí un artículo que atroz que lo he escrito yo, pero me quedo súper entretenido, está colgado en el libro por si alguien quiere leer, porque pesqué a Baradit y lo comparé con otros. Entonces me interesa... Ya pensé que lo bañaste. ¿Cómo? No, no, dale. Ah, bueno. Pesqué a Bayarit y lo bañé. No, dale, dale. No importa. Es que sabés que esto es súper importante porque yo encuentro que estas son las cosas que oralmente van distorsionando todo. Baradit hizo un... Y el programa está, que también lo tiró en Chilevisión cuando él tiró todo su ciclo de Chile tras Bambalina en el fondo y ahora lo van a volver a dar. Y efectivamente cuando él dice que Pratt no era lo mejorcito, él era un intelectual porque era abogado y porque era muy apegado a la parte de educación. Entonces no era el general top que tú mandas a la guerra, obviamente, y por eso le dieron un barco súper charcha como la esmeralda que se estaba... Un bote. No, no era bote pero ya se estaba muy viejo y se estaba desmoronando porque ellos pensaron que la guerra se iba a dar con el otro, te fijas, entonces ya portaron las fichas. Pero lo maravilloso de la figura de Pratt es que era un intelectual que siempre peleó por los derechos, él hacía clase en colegios obreros a gente sin recursos le hacía clase. Él tiene una parte de vocación social maravillosa Era el primer socialdemócrata. Nunca se le reconoció. Tuve una cosa súper, súper... Y él, con su cuñada, una hermana de la señora eran todos medios, entonces le gustaba mucho esta cosa del espiritismo. Su señora también estaba estudiando, su cuñada era como estas medios. Entonces... Bueno, era científico eso. Mucho. Entonces tenía una metodología pero no holística, lo holístico es distinto, es otra cosa. Esto a él le gustaba el espiritismo porque había tenido experiencia y de hecho cuando le escribe las cartas a la carnela al final él siente que va a tener esta conexión más allá. Y él se contacta, entiendo que en una sesión no me acuerdo con su papá o con su mamá o con alguien de su familia. Pero era toda la familia, varios personajes de su familia conectados a esto. Y lo más heavy de Arturo Pratt, efectivamente lo que tú dices, lo aguerrido que fue, eso es lo que nos falta a él. Porque sabiendo el barco en que estaba, sabiendo que eran tres pelagatos, saltar al otro, sabiendo que tú vas al fracaso, por eso es heroico, porque lo lógico y lo razonable habría sido que no saltara. Pero a él en un minuto le pegan y él se rompe la rodilla y cae. Entonces, bien dramática también, que también Baradir la describe, y después el famoso entierro en Valparaíso lo tenían que hacer casi escondido, porque nadie podía saber que este era el general Pratt porque era totalmente peruano, ¿te fijas? Estaban como en territorio enemigo, tratando de darle honor y de enterrar a Pratt. Entonces, la historia de Pratt es maravillosa, maravillosa. hablando de Chile y a propósito de lo que mencionaste, Virgen, me pregunto, mi ignorancia, este tema del espiritismo era muy común y en todos los niveles sociales y hasta no hace tanto tiempo atrás, porque yo me acuerdo, no sé, la generación de mis abuelos, por ejemplo, andaban buscando esta típica mesa de las Tres Patitos, ¿eso era algo muy chileno o era como latinoamericano? ¿O era algo global? Yo creo que latinoamericano particularmente, porque cuando la gente habla de Carabell César Marquez, del estilo fantasioso de la Isabel Allende, es decir, tú vas a cualquier país de Latinoamérica y la gente no lo encuentra tan raro, pero fuera de Latinoamérica... ¿La misma práctica? Sí, claro, yo me una amiga que... de las Tres Patas, ¿sí? Todas estas cosas, yo me una amiga que es nicaragüense, cuya abuela fue una famosa poetisa nicaragüense, la señora Pérez Alonso, y ella contaba también que hacía espiritismo en su campo, mi bisabuela también hacía espiritismo, tengo un tío bisabuelo que le daba el tema, todos hacían... ¿Era chileno, chileno, era latinoamericano? Era una moda mundial, yo creo que también tiene que ver, quizás estoy ignorante y estoy inventando, pero toda esa época del descubrimiento de los faraones, de Machu Picchu, de todas estas tumbas, y todos los supuestos encantos que habían al abrir y los hechizos que tenían estas tumbas, también dio mucho a ese mundo del espiritismo, yo creo que había muchos falsos profetas que se metían a esto para ganar plata, como siempre ha habido. Pero también mucha gente se acabó, se acaba yo creo como en los 30, en los 50, 30, 40, por ahí, yo creo que esa gente como que ya bajó el tema. Oye, pero creo, yo creo que es porque los espíritus siempre están, piensa tú, los Selkman, está, no es cierto, este pueblo originario de nuestra patagonia, Ah, los Selkman, los rayados. Se pintan, bueno, todas esas también eran danzas para ahuyentar y para dialogar con los espíritus en la noche. No, pero es que eso es otra cosa, eso como que yo lo veo virgen que es como la cosmovisión animalista, espiritista que tienen como toda la etnia y que la siguen teniendo muchas de ellas, pero eso eran prácticas más como burgueses en las casas, digamos, ya no situado y nada, me preguntaba yo si la hecha. Tenemos, tenemos, perdón, Francisco, tenemos una pregunta por WhatsApp que me parece súper interesante, pero respuesta rápida. Si ustedes tuvieran que agregar un elemento al escudo nacional, me imagino que saben los elementos del escudo nacional, pero algo moderno de Chile, quizás una papaya o los pingüinos o no sé, una cacerola, ¿qué agregarían ustedes? Yo creo que hay que agregar algo de cobre, este país se ha sostenido gracias al cobre, no podía ser tan loco. Yo, algo de los pueblos originales, quizás un trapelacucha, ¿así se llama, lo que tenía puesto la virgen? Creo que sería algo bonito para ponerle al escudo nacional. Un trapelacucha cobre, pues. Yo agregaría, teniendo ya la cosa mapuche, teniendo el cobre, yo agregaría entre un albatro y una gaviota. El mar. La gaviota es un buen. Yo también como que mi respuesta era como relacionada con el mar. Yo no sé, cuando yo en España estoy mucho de menos los productos del mar de Chile. ¿Una macha querís poner? No, porque España, en Barcelona habían pescado y todo eso, pero los productos moluscos, los locos, todo eso, que son como chilenos, chilenos, se lo juro que en los países no se encuentran, no se encuentran como... Bueno, en Perú también, pero... Yo cuento que la costa... Los locos, los locos, claramente. Claro, los locos. Yo creo que no hay soberanía. Yo de todas maneras algo con el mar, con el mar. Sí, pues que yo entre mar, volcanes... Tenemos 4.000 metros de Pacífico, eso es mucho. Es un mar muy bravo, muy joven, muy brioso. 4.000 kilómetros. Oye, yo... Kilómetros, no metros. ¿Qué dije yo, metro? Bueno, pero todos me entienden que son kilómetros. Oye, tenemos... Tenemos altas cosas que conversar, creo que ustedes quieran... Yo tengo preguntas, yo tengo un concurso. O sea, perdón, el origen de las payas, irían también, no sé si bailar folclor, pero también querían como explicar, me acuerdo, su... No, yo tengo preguntas, no las digas. Yo tengo un concurso. A ver. No juguemos. Francisco, tú tienes la respuesta a las payas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, ¿quién inventó las payas? ¿De dónde viene la palabra? Ya. ¿Qué decís tú, Tomás? De las papayas. Ya. Las payas, no las papayas. Sí, pero él dice que viene de las papayas. Ah, claro. No, no, nada que ver. Nada que ver. Ya, Virgin, ¿tú de dónde vienes? No, 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 yo no sé dónde vienen, solo quería decir que copigüe, que es tan bonito, viene de la palabra mapuche copón, copún, copún, como con unos puntitos en la U que significa boca abajo, y para los mapuches símbolos de felicidad, de armonía, muy bonitos, de alegría, tan lindos los copíos. Mira. Oye, Yanet se nos quedó congeladas, parece con el concurso, pero mandió la tarde con el origen de la... A ver, el tema de la paya viene de los... de payador, que es, al parecer, era como los lugares donde se juntaban hombres y mujeres de mala reputación en el Imperio Inca, digámoslo, lo que es una especie de bar, digámoslo así, y se juntaban y cantaban porque estaban todos borrachos. Entonces, de ahí viene, el payador era como el lugar, y las payas vienen de ahí. Y ahí empezaron a gritar, cantaban y se ponían a decir estas payas, y qué sé yo, eso es lo que yo me contaron. Bueno, el típico payador chileno Jorge Yañez, que en esta época va, hay en todas estas fondas virtuales, estos panoramas de exerceros virtuales, va a ser una actuación también en el Centro Cultural de Las Condes, en el Teatro Municipal de Las Condes, por si a alguien le interesa, métanse ahí, quieren escuchar payas, va a estar ahí Jorge Yañez. Y de hecho, el gobierno sacó unas payas para el 18, no sé si las vieron ahí, las mandé en el chat, sobre el autocuidado, que eran bien simpáticas, por fin, algo simpático que hizo el gobierno, comunicacionalmente hablando. Oye, es que yo vi a esta subsecretaria, Martorell, que por fin hizo un video que es el único clarísimo. Ella es un encanto, y además súper rápida, y capaz. Inteligente, proactiva. La tiene toda. Se entendió todo en tiro, ella debería de un principio. Yo tuve una reunión con ella, y yo me considero acelerado, y ella me dio despatada. Era guau. La vamos a ver si la podemos lograr invitar al programa. No, me encantó. Estaba ocupadita, ocupadita la pobre. Oye, no dirías, pero la Janet, como que se fue al tercer mundo, no sé dónde se fue. es que Janet está con problemas de conexión, entonces, me imagino, tuvimos un problema en una reunión pasada, me imagino que va a tratar de volver. Oye, yo... Oye, yo les puedo contar algo mientras se reintegra. Tomás iba a decir algo. Sí, yo la voy a ayudar, así que conversen ustedes mientras. Ya. Yo quería contar, porque hace ya un tiempo que Chile acepta la doble nacionalidad, que hasta cierto punto no la aceptaba. Yo tengo dos. Yo también tengo dos. Y bueno, pero ahora, entre las pruebas que te hacen la gente que quiere optar a la nacionalidad chilena, le hacen preguntas bien. Por ejemplo, le preguntan si sabe el himno nacional, que lo cante. Se preguntan también cuáles son los símbolos patrios. Ustedes saben cuáles son los símbolos patrios? El copihue, el huemul, el cóndor. No. La bandera, sí, la bandera. ¿Qué más? El copihue no. El himno. El huemul. Pero el escudo. El escudo. El escudo, dices tú, ya, ok. Lo dices como suelto, claro. Entonces, yo encuentro genial que haya como un test de chilenidad para alguien que quiera su nacionalidad. Yo fíjate que en mi caso tengo la italiana y cada vez que voy a a renovarlo, no es que me hacen preguntas, pero de alguna manera te dicen cosas para saber, a ver, ¿cacha algo el país del que se está haciendo cargo? No. Pues tú la semana pasada participé en la última votación. Igual que en Chile, en Italia, se votó toda la semana pasada una reforma para disminuir parlamentarios. Entonces te mandan el voto. Igual que en Chile, no. No. Queremos. Acá prometen eso. Pero con la nueva constitución todo va a pasar. Sí, bueno, pero yo voté que sí, por ejemplo, yo participo. Porque la gente, lo primero que tú tienes que querer para cambiar es participar, no quedarte en la casa. Pero obvio. Oye, Yannet, ¿volviste? Sí, volví. Les puedo hacer antes que me vuelva a caer. ¿Usted es de chilenidad? Claro. Dalo, dale. Mío. ¿Quién inventó la empanada? Tomás. Yo creo que Inés de Suárez. Estaba tan aburrida que se puso a cocinar. Ya. No, Virguín. Yo creo que como toda cosa gourmet de cocina emerge de una costumbre. No puede tener un autor. Tú tienes el origen. ¿Qué? Yo creo que las cosas gastronómicas son las que tienen. No, que yo creo que no hay un autor. Que es una tradición que alguien empezó a cocinar así por distintas razones porque la empanada está en toda América Latina y resultó así. Son tradiciones. Ya. Ok, tradiciones. Señor Mandiola. Yo tengo una respuesta un poquito más elaborada pero no larga. A ver. La empanada yo creo que viene de España, no de Chile porque en Inglaterra, en Cornwall, es, no sé, naufragaron muchos españoles durante la guerra, la famosa caída, la hundida de la Armada Española que fue antes que Chile o de la misma época. En ese lugar hay unas cosas que se llaman Cornish Pasties que son donde tú lo pongas empanadas de pino pero más chicas. Son exactamente igual y esas no vinieron de Latinoamérica. Estaban allá desde esa época donde hay naufragas. ¿Cuéntame dónde viene la empanada? Dale, cuéntanos. Las empanadas nacen en Persia como 500, 800 años antes de esto. Wow. Y de ahí forman parte siempre de la alimentación y se van al oriente y se van a la parte asiática, Armenia, por todas partes y después en Europa quien más las toma es Italia con sus calzones esto y de ahí se van a España y de España llegan para acá. Así que de chileno tiene poco. La segunda pregunta el show Oye, Janet, considera que tu audio como que se nos va de repente pero te estamos contando. Yo solamente le quería decir que estoy un poco de acuerdo con la Virgen que lo culinario es una experiencia cultural que no está necesariamente delimitada por los países porque lamentablemente si bien nosotros tenemos cosas muy particulares en Chile la mayoría de nuestra comida que nosotros decimos que es chilena viene del Perú o viene de esta área azteca en el fondo viene de la región no quise algo chileno totalmente totalmente y que son experiencias por eso por ejemplo si bien tú encuentras la empanada en todas partes no es la misma empanada por el relleno por donde la cosen por donde te fijas es distinto es lo mismo que los famosos humitas y los tamales también están en toda América Latina pero tu tradición era la experiencia que va dando la cosa distinta el sabor lo que cultivas le agregas lo que cultivas propiamente y ya la haces distinta porque si es por eso la empanada gallega no tendrá que ver con la empanada chilena dale Janet ya pero yo ya en breve yo quiero terminar mi prueba se me están poniendo muy largos yo nunca habría imaginado que venía de Rusia el choripán corto ¿de dónde creen que viene? ¿a dónde nació? Tomás rápido un, dos, tres chillán de chillán ya no es argentino nace de los gauchos China 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 no argentino los gauchos comiendo el hambre en la pampa y qué sé yo y meten a estos pan el chorizo ya bien ¿dónde creen que nace el terremoto? no ese sí que es chileno también el terremoto ¿ah? no yo creo que es chileno pipeño tiene que ser chileno también creo que es chileno no eso sí que es chileno el terremoto y el maremoto el terremoto de 1985 la piojera a la piojera pero yo ahí dijeron yo ahí dijeron porque el terremoto y el maremoto son tragos que se iniciaron se iniciaron en Chile como 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 son pero ¿qué le está diciendo tu mamá? en el 2010 pero tu mamá es lo que estoy diciendo yo que de esas cosas lo único chileno chileno es el terremoto hay dos terremotos hay uno que nace en el restaurante El Hoyo en la familia de Guillermo Alenzuela que querían construir un trago que quedara como legado y lo construyeron pero no se llamó terremoto pero cuando ocurrió el terremoto del 85 vinieron alemanes a conocer este terremoto y cuando cayeron ese restaurante El Hoyo y tomaron este brebaje ellos dijeron que eso era más fuerte que el terremoto porque se marearon mucho y de ahí quedó el nombre del terremoto perfecto oye pero el terremoto yo ahí me hicieron porque el terremoto y el maremoto que se toma desde el terremoto del 2010 que quizás puede ser una versión distinta se inició en la Piojera que yo creo que ustedes no la conocen pero la Piojera Yo la conozco Yo la conozco Lávate la boca con jabón Sí, lávate la boca con jabón como dice Frank Yo la conozco para que vea ahí Y el terremoto es muy anterior al terremoto del 2010 Y yo también conozco el hoyo Todos los hoyos Lo que no supo la Piojera es que el terremoto nació para el terremoto de 1985 en ese otro restaurante y no para el del para el para el del 2010 ¿no? No, pues el 2010 ya existía hace rato Viene de la Piojera y del hoyo Oye, qué nombre Oye, sí Terrible Terrible Yo creo que los alemanes se quedaron medio oportunos con eso Oye, ¿por qué no aprovechamos de que Oye, el hoyo con piojo sonaría mucho peor Sí Tengo un dato comestible Otra pregunta más Dan un dato Ustedes conocen que en Chile tenemos lo que se llama antiguamente según la Rengifo el manjar blanco Sí O la Olga Batch de Edward y bla, bla, bla Todos los países tienen manjar Se llama Arequipe en Colombia Dios sabe por qué se llama algo así en Perú Se llama manjar se llama dulce de leche Los mexicanos lo llaman el muy mal nombrado cajeta Es decir todas estas cosas son tipos de manjar Entonces ¿De dónde creen ustedes que es el origen del manjar? Janet De Colón Gracias Janet Janet Es de una olla es de una olla con leche y azúcar que quien la estaba revolviendo y tenía que cortarla se lo olvidó y se lo transformó en manjar ¿Ya? ¿Virgin? Yo creo que también es una costumbre de aprovechar la leche de vaca y que también es como de estas tradiciones de esta cosa espontánea que se crea una cosa una cosa comestible y le dan y después se va perfeccionando Yo no tengo el origen no tengo el origen real pero concuerdo con Janet yo tengo una teoría Tomás dijo de Colón Yo les quiero cambiar un tema pero déjame terminar Oye arréglate pump up the volume oye el 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 yo creo que el manjar viene ustedes todos saben que en la colonia española tenían militares curas y monjas ¿Qué hacían las monjas? agarraban indios y supuestamente los educaban pero los convertían en españoles y para sostener los conventos las monjas hacían que estos pobres indios más allá de barrer y tejer y hacer cosas varias cocinaran y hacían los famosos dulces de todos los países de la Tremélica manos de monja entonces pero las monjas no hacían nada estaban sentadas rezando mientras los pobres indios estaban dando vuelta esta leche que nunca habían visto de vaca que no sabían qué hacer y se les quemaba y ahí el origen del manjar porque no existe fuera de América yo inventé ese cuento pero siempre estoy convencido que fue así ¿se les quemaba el manjar o el arroz? no, ahí depende esos indios no los conozco pero además pero con las monjas oye, ¿y las monjas qué es lo que hacían con los indios? ¿solamente los mandaban a cocinar? depende de las monjas yo creo que los curas eran más culpables por ahí ya oye hay alguien que pregunta acá de los colores de la bandera Moniquita Cavallini el significado de los que tenían los colores de la primera bandera que parece que eran distintos amarillo eso es fácil amarillo fácil a ver Tomás me encanta la respuesta de Tomás sangre ¿cuáles eran los colores de la primera bandera Tomás? sangre de la pasión de la guerra y todo eso el aire el aire y la nieve y el cielo es súper fácil ya y el amarillo pero si están preguntando Tomás los colores de la bandera chilena eso es pastado tenía amarillo probablemente vieron un arco iris no sé oye yo les quiero los quiero trasladar a un mundo un poco de la actualidad de la farándula no sé si ustedes saben que hoy día se inició el programa vamos Chile con con nuestro querido con nuestro querido activo la Cecilia Boloco y Rafael Aranea para ayudar a lo que está pasando con Chile pero yo les quería mostrar algo yo les quería mostrar bueno se inició una especie de teletón pero solamente se transmite a la mañana a través de los matinales pero yo les quería mostrar algo en todos los canales cadena nacional sí Tomás sí pero es mañana no se ha iniciado pero no importa se inició hoy día en la mañana se inició hoy día en la mañana ya bueno y bueno pero yo les quería mostrar yo les quería mostrar que hay un personaje de la televisión chilena que ahora se parece mucho a Janet porque cambió el tono total de su pelo adivinen quién es yo lo voy a mostrar ahora porque me pareció pero se lo voy a mostrar pero es como la pareja es como la pareja ideal de Janet porque yo lo vi y dije es Janet en versión hombre a ver ah un hombre quién es muestra no espérame un poquito que se me salió la se me apagaron todas las cosas un hombre que se decoloró el pelo para parecerse no mira sorpresa compartir pantalla apúrate porque no voy a caer miren es igual que Janet en versión hombre se dejó de teñir el pelo don Francis wow wow que bien es un dato misceláneo de este programa muy misceláneo así que Janet marcando tendencia ok está bien sigamos entonces ¿qué más quieren comentar de sus fiestas patrias? después vamos a hablar de la fonda no hemos hablado la tendencia congeló no yo quiero yo quiero que yo quiero que Frankie dé una receta en su teñía de 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 porque tú me dijiste que iba a modificar que iba a ser una especie de terremoto chic yo quiero saber mira es que es que el terremoto chic que cuesta hacer terremoto chic no no me salió mucho la receta así que yo le voy a dar unos trucos para hacer otras cosas más ricas por ejemplo eh trucos para un buen así o todos están tratando no engordar en esta época eso salió en los medios entonces hay que hacer ensalada de papas pero sin mayo que es un sorry Hellman's pero hasta que no pise no way entonces yo hoy día hice una ensalada de papas muy rica que es básicamente hay que hacerla con un poquito de mostaza Dijon con sal y pimienta cebollita morada picada fina eh perejil picado fino todo eso se mezcla con un poquito de azúcar un jugo de un limón pimienta y cuando está todo revuelto porque es re importante mezclar todas las cosas antes de agregar el aceite porque si no no se disuelven ahí lo vas probando y le agregas el aceite al final un poquito de aceite de oliva y todo eso lo mezclas y lo mezclas con papas recién hervidas con piel chiquititas y queda espectacular no quedó ni media papa no tienen nada de mayonesa solo mostaza nada de mayonesa y queda exquisito y le echan un chorrito de vinagre de vino tinto si quieren que le da otro saborcito que es muy rico también es chaperna y la pastilla para la acidez viene incluida no para eso es que la acidez te la da todo el pan el choripán la culpa a las papas no pero con azúcar tienes que echarle dos o tres cucharaditas de azúcar pero lo vuelve bien y eso lo corta aló volviste chiquillo yo que voy y vuelvo y que veo que estás dando tus buenos datos culinarios pero nos quedan diez minutos en algún minuto Tomás tú que que cuidas el tiempo tenemos que hacer algún tributo para Chile o sea regalarle algún regalo a Chile nuestros deseos lo que sea buena idea qué mejor regalo qué mejor regalo que nosotros mismos sí pero también por qué no por qué no decimos lo que nos gustaría regalarle a Chile hoy día en lo que está enfrentando Chile hoy día y en lo que es su construcción para adelante nos pongamos un poquito más profundo porque este programa me parece bien cada uno un regalo antes que le damos estas preguntas para cerrar el programa solamente quiero responderla a Vivi que el terremoto Chic me imagino que se cambia la la marca de lado en vez de Saborín ¿dónde está Francisco? no sé o puedes ir también puedes ir cambiar el pimpiño por champán sí oye Tomás y creme de casís en vez de creme de casís en vez de en vez de granadina por favor oye o helado de pistacho no 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 o esto de la helado de limón de pica con arándanos y con flores no tengo idea claro oye mañana ya pongamos algunos temas más serios ya mañana ustedes van a celebrar con cuánta gente así nadie solo mi familia ya acuérdense acuérdense que los pueden llegar a fiscalizar no 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 llega ni corner shop a mi casa aquí en esta casa como hay muchas ventanas se considera un espacio abierto entonces van a venir 50 personas estupendo súper bien ya bueno lo vamos a tener poco en el programa sí lo he tenido muy presente porque en el fondo lo que he tenido presente lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo como país el origen también de este programa este programa también ha querido ser un espacio de recuperar la conversación la alegría el diálogo la transversalidad todo eso y de verdad yo en este 18 de septiembre como ven estoy celebrando me clavé una bandera en la cabeza o sea a ese nivel ya encuentro perfecto que te cae una cabeza tan esponjosa y además que me viene con el color del pelo o sea tiene el color perfecto está perfecto imagínate si yo tuviera el pelo de otro color no 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 está perfecto saliendo de esa tienda a mí me encantaría me encantaría que cada chileno estos millones de personas que nos están viendo ahora porque nos están viendo como 15 millones de personas y dos nomás que no nos están viendo ya cada chileno de verdad de corazón le hicieron un regalo como energéticamente a Chile un buen pensamiento un buen deseo para que nosotros podamos construir un mejor país de aquí en adelante y quiero que nosotros modelemos eso y cada uno de nosotros digamos que no nos gustaría regalar a mí me gustaría regalar por supuesto primero paz reconciliación diálogo y que se acabe esta polarización ¿ya? y mucha fe y esperanza de que juntos podemos realmente somos muy bendecidos de construir hacia adelante unos maravillosos 210 años en adelante como otra etapa para Chile y salir de esto que estamos pegados desde hace mucho tiempo de corazón y si cada uno de nosotros expresa su sentimiento yo creo que energéticamente podemos lograr mucho así que espero que ustedes también pongan aquí su dosis de sentimiento de regalo para Chile bien ya pues ¿yo? bueno yo lo que quiero regalar que me parece muy bien tu regalo yo quiero regalar que Chile nuevamente entienda que la educación cívica no es una lata es como vivir en sociedad eso significa que tenemos que preocuparnos de la persona que tenemos al lado el prójimo el vecino el gallo que está en la cola el que estacionó frente que se va a estacionar después de nosotros el carrito que dejamos botado en medio de la calle o bloqueando un auto que está por salir ese tipo de cosas creo que nos falta y nos haría vivir bastante más armónicamente en todos los países digamos en todas las clases sociales en todos los puntos de vista político que tratemos de ser pensar un poquito en el otro cuando hacemos cosas y eso nos parte con cada uno de nosotros no es que yo estoy pidiendo que el otro lo haga yo también tengo que hacerlo todos tenemos que hacerlo eso super ¿le quiero regalar así como dice el otro así como dice la Virgen acércate por Virgen acércate no pero si se si se escucha perfecto dar vuelta la tortilla yo creo que ha sido un año super difícil super especial pero si le damos la vuelta es un año de mucho aprendizaje que pongamos atención al aprendizaje porque para cada cual es muy distinto no quiero que ustedes se carguen por tener que hacerse cargo quizás de las buenas vibras del país porque ya nos han cargado con muchas cosas yo los invitaría al revés a relajarse y a hacer estos pequeños cambios de reflexión en la propia familia aunque sean dos aunque sean quince aunque estés solo porque ese ese aprendizaje y ese avanzar aunque sea un mínimo paso de manera positiva desde el amor eso después se replica mágicamente en el entorno y por ende finalmente en el país no se pongan estas metas gigantes de Chile en el país pónganse la meta de ustedes de ustedes ser más positivos de vivir con mayor alegría y mayor optimismo yo creo que vamos a salir de esto te convencía a un mundo mejor porque el hombre innatamente tiene que ser bueno como decía Rousseau el buen salvaje yo creo más en eso y tenemos que tener nos va a sopesar más lo positivo y lo tender a lo bello y a lo bueno yo creo que más en Voltaire que Rousseau pero bueno no yo creo un beso no estoy toteando dale oye yo tengo dos deseos bien cortitos el primero que yo creo que tiene que ver con lo que dijo Francisco pero no es una variante distinta es el reconocimiento de la diversidad cuando hablo de la diversidad hablo de nuestros pueblos de las diferentes clases de nuestros inmigrantes porque es una realidad entonces mucho bla bla y mucho bla bla y poca poca acción y lo segundo que me parece como súper importante que tiene que ver con lo que dijo la Bidgin es no tenerle miedo a los cambios Chile es un país que es reconocido como un país innovador entonces tenemos la capacidad de aprender de hacer cosas nuevas de avanzar y no quedarnos pegados en muchas cosas que estructuralmente sí podemos podemos modificarlas en pro de todos así que esos son mis deseos para Chile obviamente aparte de la no violencia un poquito más de amor y todo lo que han dicho ustedes bien tengo las comillas dale ya dale tírala es una entrevista que dio Bill Gates que me pareció súper interesante porque él mismo dijo digamos estaban hablando de todo lo fuerte que ha sido el trabajo médico porque yo tampoco quiero que nos olvidemos que si estamos encerrados que si podemos invitar solo a cinco personas es porque esta enfermedad no es chapota es seria y tenemos que cuidarlo y él dice Bill Gates nos equivocamos subestimamos el valor de las mascarillas de verdad que hay que usar mascarillas así es bueno acá no porque estamos todos cada uno en su casa pero yo la uso de todas partes también es de onda oye recuerde que tenemos pendiente la conversación de Bill Gates si tenemos pendiente la conversación de Bill Gates y las teorías conspirativas es atroz Tomás pero hay que hacerlo Tomás tú tienes la pregunta incómoda Bill Gates me dice que tengo que usar la mascarilla como que no la quiero usar esa es una conversación pendiente que tenemos vamos a tener esa conversación pero sepa mascarilla de ti no se la acaba de morir el papá de solo 94 años oye yo yo quiero preguntar a Bill Gates no se si es una pregunta tan incómoda este señor era horrible si Janet no se si es una pregunta tan incómoda pero una pregunta entretenida vamos a escuchar música folclórica en las casas o vamos a rendirnos al relletón que música vamos a escuchar no relletón no me carga miren yo aquí mire suficiente con el festival ayude usted compadre a gritar a chile la tierra de los pechales y de los buenos eso vamos a escuchar con su cordillera blanca chita que es linda mi tierra no hay ocha que sea la iguale ni aunque la amquen con velas que linda esa canción oye yo también quiero quiero invitar la tierra de los osales y de los beosos contigo es con su cordillera blanca escucha que linda mi tierra oye yo yo quiero y aunque la busquen con velas ibas a decir Tomás y aunque la busquen con velas quiero invitar a la gente quiero invitar a la gente quiero invitar a las personas a hacer este programa este fin de semana con su amigo con su casa a compartir el chile que están viviendo tenemos muchos inmigrantes en Chile los invito a contarles un poco sobre la empanada de pino sobre Arturo Prat sobre Inés de Suárez cualquier cosa porque tenemos la posibilidad de compartir nuestro país desde muchas miradas así que eso para cerrar el programa invitarlos a que aunque no sean tan patrióticos compartir Chile desde la mirada de cada uno bien ya nos podemos ir cantando esta canción el coro Chile Chile todos los campos todas las zonas centrales que en Chile no lloras que en Chile no lloras que con los corazones le Chile lindo como te pierdes aquí viviera la vida te la daré ¡Coro! Chile Chile lindo mil 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 yo, ni en auto. ¡Felicidades para todos!